Creo en Dios y en la Santa Muerte, dijo a gritos la señora Guadalupe Vaca Pérez cuando en el juzgado primero penal se le preguntó para un formato estadístico su religión. Sí, yo también, lo mismo, gritó enseguida Ricardo Alfredo Campos. Ambos amacios fueron detenidos porque supuestamente robaron en una casa del poniente de la ciudad. La religión, pasatiempo y otros datos sirven para que el juzgador en su caso los tome en cuenta al resolver el caso. La pareja fue detenida porque supuestamente robaron televisores, dinero, múltiples artículos para el hogar, etc. Luego acudieron a empeñarlos, pero fueron detenidos por la SSP. Oriunda de Jalisco, habitante de la nueva Mulsay, la acusada negó el robo y dijo que fue detenida en su casa sin motivo. Su coacusado reiteró la forma de detención. La información y las imágenes son de Rudecindo Ferraz García.